Odisea 2001 cumplió 55 años en 2023. La película, considerada por la crítica de su tiempo como confusa y pretenciosa, es un clásico de nuestra época. Y en honor a eso, les dejo algunos datos curiosos. Está padrísimo, es justo increíble, es de cómo hicieron toda la película y de verdad que guau, está pesado. De hecho, fíjate, ok, va. De hecho, es el monolito. El tu-tu-tu-tu-tu. La leyenda dice que el nombre de Hal 9000, la inteligencia artificial que hace de las suyas en el filme, alude a la empresa IBM, pues la H, la A y la L, que conforman Hal, son las letras anteriores a la I, la B y la M de IBM. ¿Qué tal, eh? Sin embargo, el escritor Arthur Zickler, que participó en la creación del guión, dijo que en realidad correspondían a las siglas Heuristic Algorithm, que significa algoritmo heurístico, pero la verdad es que la explicación de IBM es mucho más interesante y conspiranoica, ¿no creen? Para el guión y el rodaje de la película, Kubrick tuvo la asesoría no solo de la gente de la NASA, sino del mismísimo Carl Sagan. La película está basada en el relato El Centinela de Arthur Zickler, publicado en 1951, pero cuando Kubrick escribía el guión con Clark, este retomó su relato y lo extendió para convertirlo en la novela 2001, Una Odisea Espacial. De ahí que el libro y la peli salieran al mismo año, en 1968, y tuvieran el mismo nombre. Esa famosa secuencia de gravedad cero en la que los astronautas del Discovery One se mueven sin esfuerzo en el pasillo de la nave, se logró porque Kubrick usó una rueda y una cámara giratoria para aparentar gravedad cero. Acuérdense que en ese tiempo no existía este tema del green screen ni los efectos que conocemos hoy en día. Un dato curioso extra. En la peli, los astronautas usan un dispositivo similar al iPad para comunicarse y ver noticias. ¿Será que en realidad el cineasta fue el inventor de las tabletas electrónicas? Suelten sus teorías de la conspiración por aquello de que ya saben que para algunos la Tierra es plana y Kubrick filmó la llegada a la Luna.